¿Qué tal mis amigos de gente de Guate? Sean todos bienvenidos a este nuevo video y pues en esta ocasión el video es un video así de trabajo ¿verdad? y pues como pueden ver allá la compañera Kari ya está dándole duro al trabajo y también aquí está el compañero Doroteo que son los que están en pantalla principal ahorita entonces ahí vamos con Kari, ¿qué tal Kari? ya va avanzando algo el trabajo ¿verdad? ya casi como somos varios así rápido se hace una buena parte entonces como pueden ver mis amigos aquí hay mucho monte entonces por eso aquí venimos a limpiar un poco porque no vaya a ser que aquí va a ser las casas de las serpientes, de las culebras y pues no queremos eso, por eso estamos limpiando aquí entre más monte hay más posibilidad de que se venga a mudar una culebra por aquí sí ajá entonces ahí vamos con Teo también aquí ya se han mudado algunas culebras ¿va Teo? ah no es que me imagino aquí hay bastante pero como es su hábitat natural también pero es que como nosotros también siempre tenemos digamos que árboles frutales o como aquí tenemos el pino y otros y otros árboles allí que pues no les gusta tanto el monte y la verdad que aquí este ya tiene rato no lo hemos limpiado como estamos por allá si me da el café pues les damos una limpia más frecuentemente pero aquí no entonces ahora esta es lo que estamos haciendo y la verdad este monte se va a quedar por acá se va a volver a bono y pues también nos sirve a nosotros mientras que eso pues lo vamos a seguir dando cabal pues de este lado ahí tenemos a los otros dos compañeros tenemos a Griseldi saludos y el margen está está hasta el fondo ¿qué está haciendo Griseldi? ¿ya te cansaste? no todavía no todavía hay fuerzas para trabajar falta un montón todavía igual no hay que cansarse todavía ¿a que sí? falta un montón porque si no ya no vas a hacer nada y no hay almuerzo ahí si no trabajas cabal pues y la tía me está esperando que nos acompañe tan sismosa mal hay la tía está mal la pobre tía está mala si como siempre decimos casi siempre anda mal wey por es que no nos acompaña si es cierto yo di que más bien los adultos siempre andan así algo enfermos igual si eso es lo igual mi mamá pero nosotros aquí echándole ganas también al trabajo eso mero para que terminemos más luego si pues así tiene que ser y más luego nos vamos eso todo hasta el fondo ahí está el Marvin el más trabajador del canal así lo tienen los suscriptores y pues si ellos lo dicen es porque lo han visto así que tal mi gente pues la verdad que aquí estamos con todos los compañeros de yoga aunque Zaira y Oscar y Jenner y Cindy no están con nosotros pero siempre se les recuerda también si nos hacen falta ajá si entonces solo estamos todos los que ya enfocaste verdad entonces aquí echándole ganas al trabajo porque si no no salimos y no vas a terminar pero lo importante es estar feliz va Mario ay no es lo más importante estar feliz con todos y con quien quiera el que así tiene que ser uno digamos estar bien contento en todo lo que hace digamos ajá cuando descansa tiene que estar contento cuando trabaja cuando come cuando platica y siempre tiene que estar contento uno de todo hay que estar contento ajá ese es el ambiente que le tiene que poner uno a la vida si ya casi iba a cortar una pacaya ahí ahí una pacaya ah no esa esta bien calidad porque si solita nacido ahí esta la pacayita ya y fíjate después va a producir ajá fíjate lo que más me asombré ahorita que encontré un nido de paloma ah si donde esta ah esta metido no te puedes meter ah ya lo fue a ver solo huevitos ahí todavía no hay no hay crías o hay tratas de no que no vayas a cortar el palo donde esta yo me vine aquí porque yo se donde esta el nido ajá si no va a venir otro lo va a botar cabal pues nada que se quede ahí porque ahí ese es su hábitat como decía el teo tienen que nacer y crecer ajá yo creo que que papá lo ha visto de varios tiempos esa paloma porque ya hay un nido arriba que ya no tiene nada y ahorita yo trabajo ajá que si tiene algo ajá entonces esta bonito va ajá esta bonito bien voy a ir allá con las patojas con los primos ajá hay espinas cari si hay aquí hay una mata de espinas ajá tiene miedo antes del rojo ya cabal pues no fíjate cari que yo siempre he tenido una duda ahí con con ustedes digo yo porque yo no se pues ajá acércate para acá digo yo te voy a preguntar algo muy serio de verdad entonces no va no es que aquí a veces estábamos hablando ahí de digamos de la la blusa que que gris se le había hecho un cosido a la orilla verdad y hoy usted lo has traído si y la verdad que esa blusa está bien bonita así como esa blusa como en cuanto te ha costado ay a mí me ha costado listo treinta ¿verdad? treinta me ha costado sí es que como digamos que no hace poco estabas más bien desde hace tiempo se va pero no hace poco como que se me entró la duda que porque la ropa de las mujeres vale vale más caro porque así como un traje de las mujeres cuánto vale ahorita digamos hay de diferentes precios si depende del estilo este es un de los más de los más baratos que he puesto ahorita ajá porque un traje de una mujer solo sería corte y huipil le está costando unos cuantos cinco mil hay de dos mil tres mil cuatro mil pero yo solo conozco el traje como de cinco mil seis mil ajá para la gran si que vale caro entonces si si están caros pero depende también porque hay hay trajes pues son así más sencillos quinientos el corte una blusa de cien son seiscientos ajá ajá pero es uno de los más baratos ajá si yo no me meto mujer no aguanto mantener a que no teo mejor estoy bien así me sale bastante caro no pues la verdad que hay hay personas verdad en nuestra misma raza digo yo porque digamos que somos eh como se dijera eso indígena dejémosle en nuestra misma raza para que le vamos a meter indígena o algo así eh que no les gusta verdad el traje típico dicen ay no yo no usaría eso pero a veces verdad eh es más caro es más caro es más caro tal vez por lo mismo que es más caro tal vez muchos se guían a poner pantalón de nuestra misma raza en cambio hay personas pues desde siempre verdad eh han usado eh así vestidos eh pantalón pues ellos sabrán verdad que así son desde siempre ajá pero hay personas de nuestra misma raza pues no les gusta hablan mal a veces de de los que ponen eh traje típico verdad y yo creo que no hay que hacer eso por qué porque cada quien verdad sabe cómo vestirse y al decir eso no digo yo ah los que visten de pantalón o vestido pues eh yo hablo mal de ellos no sino que cada quien sabe verdad cómo vestirse entonces no hay que hablar mal ni de los que visten pantalón y vestido ni los que visten traje típico por qué porque eh cada quien verdad con su gusto uno sabe cómo vestirse entonces no deberíamos de estar hablando mal de de las personas verdad cómo se visten eso mero y para mí digamos uno tendría que estar así bien orgulloso de sus raíces pues porque igual digamos no que yo recuerdo pues desde los bisabuelos abuelos nuestros papás digamos que así se visten va de de corte y y eso así han preguntado a veces que por qué solo las mujeres usan el traje típico digamos y los hombres no porque prácticamente en en los hombres casi es lo mismo pues solo digamos cambia el color digamos en la ropa va o no casi solo eso sería porque igual nosotros usamos camisa y pantalón y por decir como que si fuera lo mismo no había tanta diferencia solo algún colorcito algún adornito así si el traje de la de las mujeres son son bien caros y y voy a veces digo ay mejor voy a usar pantalón porque es caro porque así como nosotros no compramos ropa así cada o sea cada fiesta ajá por ejemplo para navidad para año nuevo para otras fiestas sino que al menos nosotras este cada cada año estrenamos por por decir así ajá si pues por lo caro que es verdad si por lo caro que es si porque este hay personas si así o sea estrenan o compran ropa cada cierto tiempo no no es cada año sino que cada tres meses cada dos meses así pero porque también tienen la posibilidad en cambio así como nosotros pues este cada año cada año compramos ropa hay que darle duro al trabajo verdad un buen tiempo hasta ahora justo aún y sin comprar otra cosa digamos si porque ahorita ahorita todo ha subido si todo está pero demasiado caro si porque eso es lo que yo digo también así como digamos nosotros como hombres nuestra ropa es más más barato entonces es más fácil para nosotros decir que bueno vamos a estrenar que tal vez unas dos veces al año porque en mi caso digamos aunque tal vez no me lo crean pero yo la gran cantidad de ropa que uso pues la mayor parte que usa esa es ropa de paca y no me da vergüenza en decirlo porque es así pues entonces digamos me daría vergüenza si les estuviera mintiendo diciendo que ah no yo compro mi ropa cada poco y no sé qué va pero no es cierto entonces para mí como que me sale más cuenta comprar ropa de paca porque a la larga también dilata y es que y es que una mujer así no puede comprar ropa de paca no hay verdad en cambio un hombre si hay de todo hasta zapatos uno de mujer tal vez y zapatos y zapatos o sandalias eso sí pero ya así de un traje no un tucorte de segunda no hay no hay sí lo que pasa en las pacas de los hombres que si se encuentra bonita ropa lo que yo yo veo verdad porque si en varios lugares que uno va va mira y le ofrecen ropa pero aún no sinceramente mira las cosas no le gusta cambio cuando va en una paca y puedes coger este pero en veces si hay bonita ropa que uno le le gusta lo trae porque lo trae no lo deja para otro es que lo que pasa que digamos en mi caso pues la ropa de paca dilata un poco más cambio compras otro al día aunque sea nuevo ya le das una lavada se destina es bien delicada así como el teo la verdad que comprar ropa de paca pues tiene sus ventajas verdad que a veces el mismo color que tiene puedes le das muchas lavadas y siempre tiene ese color pero al comprar al mercado ahora no es que no digo yo que al mercado no compren no es bueno porque todos tenemos diferentes gustos verdad diferentes maneras de ver todas las cosas porque en el mercado pues hay bonitos estilos bastante que me gustaría a mí comprar bastante pero lo que tiene verdad que cuando se ensucia y lo lavas digamos que así si lo perjudes como decimos nosotros por acá le lavas fuerte sale un montón el color entonces ya otra lavada y lo vuelve a hacer lo mismo ya se hizo blanco ya digamos que ese pantalón lo perdés digo yo porque ya no lo puedes usar para salir para el trabajo si verdad porque con el trabajo pues media vez que está entero y te aguanta para trabajar pues uno lo usa pero ya salido así para chingar o cachar como decimos por acá pues ya no ya no es tan apto por lo mismo verdad que ya no tiene un color muy bonito de tener todo esteñido entonces ahí está la diferencia entonces griselda está muy caro el traje típico de las mujeres de la comparación de el de un hombre casi dos tres no pueden comprar los hombres y las mujeres solo uno porque si está bien caro y verlos los huipiles así de marcador hecho a mano están a dos mil tres mil un huipil si eso vi yo una vez el corte igual que chula se ve pero también ahí va el dinero si hay un poquito más más así económico son de mil un traje ajá ese es el más barato digamos ajá es algo así más sencillo ajá más sencillo no es como los huipiles así de marcador o de san martín entre más bonito más caro más caro más caro ajá sí porque sí sinceramente yo les doy la razón a las primas porque si yo he comprado el corte corte a lidia ajá si en veces me da quedas en la banca rota quedas en la banca rota de uno me quedo en la banca rota porque bueno pues muchachos y si quieren ganar para comprar un traje y pues hay que si la ropa de las mujeres si esta demasiado caro es como dijo una mujer si quieres mujer eso no es fácil papá los cortes y los huipiles están caros cabal pues si es muy cierto que si como dicen las primas si los cortes y los huipiles si están demasiado caro como dijo Carlos de allí me quedo en la banca rota un ratito bueno pues muchachos y si quieren ganar para comprar un traje y pues hay que hay que echarle ganas al trabajo digo yo es que di la Karen apúrese puede apúrese puede di la Karen bueno cabal bueno entonces nosotros vamos a seguir trabajando aquí amigos y gracias por haber escuchado esta plática verdad que que la verdad es muy bonito conversar aquí con con los compañeros con la familia los amigos y pues ahí nos vemos en un siguiente video